Ya son las ocho con treinta y cinco minutos, vámonos de lleno con aire y salud, vamos a revisar cómo se encuentra nuestra metrópoli, el tema ambiental, meteorológico es relevante también para considerarse este fin de semana que gracias a Dios estamos iniciando. Además le comento, le recuerdo, toda la semana he estado insistiéndole que este domingo recuerde que es el cambio de horario, nos pasamos ahora al de verano y vamos a adelantar una hora nuestro reloj que no se le vaya a olvidar para que tampoco se vaya ahí como a desubicar si ya el domingo pues se levanta y a lo mejor unos relojes los de pared tal vez no están pues con el tiempo ya en orden pero pues aquí está la recomendación. Vamos ahora sí a revisar cómo se encuentra la metrópoli en este momento, vemos en general una calidad de aire regular, ya donde uno se empieza a cuestionar qué tan mala está realmente porque vemos por ejemplo en el noreste, en Apodaca, también en San Nicolás, un valor ya pues de alguna manera regular o todavía aceptable porque la emisión ya empezó a elevarse la emisión de este contaminante, en Escobedo también es el mismo panorama, en Cadereita, en el Obispado hablamos del PM2.5, está en los límites de pasar de estar pues regular a ser una calidad de aire ya mala para la gente más sensible, pero por ejemplo vemos el caso de San Pedro donde la emisión del PM10 esta mañana empieza a elevarse y vemos ya el índice de aire y salud como malo, marcando 92 microgramos sobre metro cúbico del PM10, pero yo quiero hablarle del PM2.5, si lo recuerda lo hemos estado comentando también cuando vino el doctor Juan Castillo, neumólogo, nos estuvo platicando de la importancia de cuidarnos especialmente del PM2.5 porque esta materia particulada es tan pequeña, es muy muy pequeña, 100 veces más pequeña que un cabello humano y ahí nada más nos damos la idea y es muy fácil que cuando lo respiramos se nos va a los pulmones o a las arterias y se va a cualquier parte del cuerpo, así que hay que considerar cómo están los niveles de contaminación sobre todo del PM2.5 y aquí vemos que todavía dentro de lo permitido en México estamos pues bien, vemos valores por debajo de 45 microgramos, pero la OMS recomienda 25, entonces ahí se la dejo al costo, sobre todo para aquellas personas más vulnerables o también personas que trabajan al aire libre, eso también es importante porque a lo mejor podemos decir, no pues yo estoy sano y no me pasa nada, yo me siento bien, pero esa tosecita de todas las mañanas nos está pues haciendo una alerta, un aviso de que hay que bajarle al estar respirando tanto contaminante, así que las recomendaciones serían por supuesto tratar de evitar actividades muy vigorosas al aire libre, sobre todo, es decir ejercicios pues intensos, hay que tratar de evitarlos cuando el contaminante PM2.5 está elevado, ahora sí, algo relevante que le quiero platicar en temas meteorológicos, qué está pasando pues con esta nubosidad y la humedad que está presente desde días atrás y muy concentrada, fíjese que viene un frente frío aquí a la región del norte, del noreste y vendrá con vientos fuertes y al chocar la masa de aire frío que es una baja presión, perdóneme, una alta presión con una línea seca que se encuentra sobre Coahuila y la entrada de humedad del Golfo de México se va a traducir como lluvias y como lluvias puntuales, de hecho no se descarta la posibilidad de caída de granizo, aquí me voy a regresar tantito para que usted pueda apreciar porque me estaban preguntando que dónde se pronostican estas lluvias intensas, pues fíjese que es más hacia el norte del estado y me voy a acercar un poquito más para mostrarle, miren, ahí si me permite tantito el señor productor, ahí le voy, Anáhuac por ejemplo y también si adelantamos ya de viernes a sábado, vemos en la porción de oriente, también allá por China, en Aldama, Doctor Cos, toda esta zona hasta un poco más hacia el sur, vemos ahí también Galeana, Linares, Montemorelos, esta mancha que vemos aquí serán las lluvias que se van a intensificar de hoy hacia mañana, posiblemente hoy en la tarde noche empiece a lloviznar, por la madrugada de mañana sábado empieza a ser un poco más copiosa o más intensa y se pueda presentar algo de caída de granizo para que por favor esté al pendiente, de hecho aquí abajito puede usted observar el pronóstico de lluvia que está extendido hasta la próxima semana, ojo por favor, cuídese mucho y disfrute por supuesto porque va a estar rica la temperatura. Hasta aquí el reporte, pero en menos de una hora, yo le actualizo esta información.